La República Argentina se encuentra ubicada en el extremo sur del continente americano. Tiene un ancho de 1.423 kilómetros y un largo de 3.779 kilómetros. La superficie total es de 2.780.400 kilómetros cuadrados, sin contar el territorio antártico y las islas del Atlántico Sur. La superficie de Argentina es igual a la suma de la superficie de España, Francia, Portugal, Italia, Austria, Alemania, Polonia, Hungría, Noruega y Suecia. Argentina tiene una población de 43.847.000 habitantes, con un promedio de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. El 89% de la población vive en zonas urbanas. El 30% vive bajo la línea de pobreza. Y el índice de desempleo es del 8,7%. Nuestra provincia se crea en el año 1989. Ocho entidades la integraban. Cinco custodias, las de Salta, Valencia, Cataluña, Croacia y Tandil. Dos fundaciones, las de Asís y Polonia. Y una delegación, la de Cantabria. Los hermanos, provenientes de Europa, son movidos por el ímpetu misionero. Vayan y anuncien. Llegaron a lugares lejanos, muchas veces acompañando la creación de nuevos asentamientos, hoy ciudades. Vivían pobres y en viviendas muy precarias. Sufrían las inclemencias del tiempo y viajaban larguísimas distancias a pie o a caballo para llevar la buena noticia. Algunos salían por largos periodos recorriendo distintas comunidades. Iban sin nada para el camino. Comían lo que les daban y descansaban donde los recibían. O en las capillas. Celebraban los sacramentos. Animaban a los fieles. Compartían su vida y la fe. El trabajo, los dolores y las esperanzas. Allí donde estuvieron presentes, se dedicaron a promover el crecimiento integral de la persona. Por medio de la fe, la educación, la salud, el trabajo y la dignidad humana. Sabiéndonos herederos de este espíritu y responsables de continuarlo, los hermanos argentinos, reunidos en Ciudadela, antes de la creación de la provincia, manifestamos. Queremos una entidad con marcado perfil misionero, dentro de la cosmovisión argentina y latinoamericana y los lineamientos determinados por la orden. Buscar otras formas de itinerancia, la presencia en medios populares y aborígenes. Forjar las mejores condiciones para el alumbramiento de la nueva entidad. Hoy nuestra provincia ve con claridad que la formación, la búsqueda misionera, la pastoral juvenil y la pastoral de colegios son rasgos identitarios, peculiares y constantes. El espíritu del Señor que se manifestó en el sueño de Espoleto, Francisco, ¿a quién quieres servir? Es el mismo espíritu que le revela al Papa en un sueño que un pobre y menor evitará la caída de la iglesia. Es también el que despertará los sueños de nuestros hermanos mayores que dejarán todo para venir a estas tierras a anunciar el Evangelio. Este espíritu es el que hoy nos sigue animando y desafiando en nuestros sueños. Gracias por ver el video. Debido a las grandes distancias y para favorecer la animación, la provincia se dividió en tres zonas. La zona norte tiene seis casas con 19 hermanos y dos postulantes. La zona centro tiene tres casas con 13 hermanos. La zona Buenos Aires, seis casas con 29 hermanos. También hay un hermano en la casa del noviciado del Cono Sur. Tenemos actualmente 15 casas, 55 hermanos, cuatro en el exterior y dos en situación especial, cuatro novicios, dos postulantes y un promedio de edad de 48 años. Para armar el proyecto provincial, tenemos que conectarnos con nuestros sueños, escuchar a la realidad, al tiempo. Y en camino, porque la historia nos exige un protagonismo del que no podemos estar al margen. Dios no nos hubiera dado la capacidad de soñar sin darnos también la posibilidad de convertir nuestros sueños en realidad. El auténtico soñador es el que sueña lo imposible. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Tenemos que recuperar el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir nuestros sueños. El sueño de los que están despiertos es la esperanza. El sueño y la esperanza son los dos calmantes que la naturaleza concede al hombre. El sueño de los que están despiertos es la esperanza.